Cuando te subes a los columpios Cuando te quedas dormido Cuando te dejan cantar Cuando se pone raro el desfile Cuando se viene un aguacero Cuando vas al sushi Cuando te quedas sin pila Pobre del wey que se le apagó el cel Cuando no hay servilletas Tu compa el Miguel Hidalgo Una, dos, tres ¡Viva México, c*****! Cuando te encuentras a Slobosky ¡Chingón salir de función y que te encuentres al Slobosky, wey! Nada de pedóname Consejo del día Amigos, consejo del día Si su novia está enojada Solamente díganle La otra no era así Y ya, se quitan... ¡Ey, no mames! Te mamaste, wey Wey, no se pega así Cuando estrenas zapatos Esos zapatitos Nada que ver ¡Ya! Esos zapatitos ¿Qué? Cuando la entrega sale mal El dueño me dijo No lo dejes Adentro Porque lo va a destrozar Lo dejé afuera Y justo lo ando destrozando Ya, p***o perro Las playas en mi país ¡A esto le llaman tormenta! ¡Sopla, hijo de c*****! ¡Sopla! ¡Ya es hora de arreglar cuentas! ¡Tú y yo! Tu amiga en la escuela Val, ¿qué le pasó a mi pantalón? Lo miento Cuando adornas tu coche ¿Qué ando, don? ¿Qué ando, wey? ¿Para qué le pone bandera? Pues nada más bájale la La ventana Ya van a ver que es mexicano Cuando vas al baile ¡Ya, no! Cuando va a ver carreritas Cuando le hablas a Alexa Alexa Dile, pues la música más ¿Cuál quieres, cuál quieres, pues? Alexa, ponle las jilguerillas Alexa, ponle las jilguerillas, hija ¡Fuerte! Aquí tienes una estación Basada en las jilguerillas ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Cuando te andas haciendo Ay, no, ya me andas de la caca Ay, me andas bien feo de la cagada Ay, con esa Ya la traigo de fuera Ay, me andas de cagar Ay, no, me andas de cagar No, ya me andas de cagar Cuando asustas a tu mamá Mamá, la vaca ¡Ah! Ahí va, una, dos Cuando cocina tu esposa Cuando te quedas sin frenos Tengo que cuidar a mi casimerito Es un frágil él porque es el más chiquito No lo saques de la incubadora Porque sin tu amor no se mejora Cuando necesitas patrocinadores Cuando sacan los prohibidos Cuando sacan los prohibidos Las compras de mi compa En verdad yo pensé que ya habíamos pasado Y simplemente Hay cosas que nunca vas a ver de ellos Como que lleguen puntuales por una vez en la vida Hijos de su... Cuando sales echar desmadre Cuando eres honesto ¡Qué raro! Se le cayeron 200 y no se dio cuenta Y se están probando mi honestidad Ya he visto estos videos en internet Y siempre recompensan a la gente Con lo doble O con un premio Mejor se los voy a dar Se te cayeron unos 200 pesos Sí, se te cayeron allá atrás Ahora solo tengo que esperar A que me diga que está grabando Y me dará lo doble Bueno, gracias Ah, ok ¡Ale madre, güey! No nos hubiera quedado, güey La decoración en las fiestas Cuando sale mal la sorpresa ¡No, hombre, gatita! Cuando dé el grito tu amiga ¡Viva! ¡Que vivan los perrores! ¡Viva! ¡Que vivan los perrores! ¿Qué nombre es de Mimón? De Mimón, de Mamáica Cuando vas a ver a Junior H Ex, ¿por qué no subiste nada del concierto de Junior H? La chava que estaba enfrente de mí Cuando te encuentras una cucaracha Me estaba preparando mi cenita Y de repente encuentro este ser Porque vean cómo se come mi papa, güey Me siento... O sea, no sé qué hacer Como un haquito Sin que vuele O se me trepe Cuando huele a gasolina Oiga, niñas Como que huele un chorro a gasolina, ¿no? ¡Qué asco, güey! Cuando se arma la reta de baile ¿Qué te digo? Oye, ¿sabes que me tiene putas? Ya, ya, ya Ya, acérquese Rétalo, rétalo, rétalo ¡Tiro, tiro! Tu compa el pelón ¿Qué están haciendo, eh? Hay que treparse al bote para bajar los globos ¡Sale y vale! No, ño, ño, ño Tú no lo... ¡Ay, mi cuerpecito! ¡Ay, mi cuerpecito! Por tu culpa se nos fueron los globos ¡No, ño, ño, ño! La familia de mi novia Ahora te puedes marchar ¡Qué, blablabla! ¡Viva! ¿Cuándo vas a cantar con ello? No tiene gusto ni emoción ¡No, ay! Te tienes que cantar una ¡Tú más bien! ¡Tú! ¡Tú más! ¡Tú más bien! Cuando no puedes salir a la calle La neta, mi papá Tengo más chinganas de una maruchana Me da ganas de... Y le hubiera dicho a esos morros No lo mire que pasaron por abajo De decirle ¡Eh, güey! Te doy la tarjeta Voy a comprarte un ocheto Un gancito Y me traes una maruchana y una coca ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Pero qué ganas de que... De que allá llegue Pues de que vaya a la hoja A la caja de un filón Y de una llegue Que hay una camionetona Y dice ¡Eh, pues van a chambear! Y si quieren Y si no, también Y no Acá el día siguiente de mañana Llegar con mi mamá Y decirle ¡Eh, mamá! No, pues no pude regresar Porque me pusieron a chambear Pero... Pero ya quedó Y lo siento mucho Y ya que mi mamá me diga ¡No, no seas mentiroso! Esa de chambear Ni te la sabes A ver ¿Cómo empieza? ¿Y en qué termina? No, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Entonces Vamos a dormir Vamos a dormir Buenas noches Que descanse, viejo Culieta Otra noche más Cuídateme mucho, mi hermoso Porque como tú No hay dos Ando, pero si vienen Porque vale ver Chequense Me dan Uno de 500 Uno de 100 Me dan Otro de 100 Y el pedo no es este El pedo es que me dan Un 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 Y Máñame 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 Mariachi Económico Las compras de mi papá Mi papá probando Sus compras innecesarias ¿Qué compraste, pa'? ¿La vas a probar? ¿No jala? ¿No jala? ¿Qué? 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 El pedo nací Las combis en septiembre Cuando no te vistes de mexicano Oye amor No me estás hablando ahorita Te dije que vinieras mexicano Ay compadre, nunca lo veo esto tan guapo No me hagas reír porque se me cae mi bigote A ver, a ver ven Si es bigote Parece una ratita muerta Alberto, me tardé un buen en pegármelo Cuando se meten al desfile Cosas que pasan en el desfile parte 1 Tu mamá escribiendo un mensaje Cuando vas al autolavado Hey que rollo Razona Esperemos les haya gustado mucho este video No olviden suscribirse aquí en el botón que está bajito Para que le sigan apareciendo los videos en la pantalla Raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN